El presidente indicó que las personas que se fueron terminaron lavando pocetas. El presidente Nicolás Maduro tildó de «Mendigos» a los jóvenes venezolanos que han emigrado del país. Las declaraciones las hizo este martes en horas de la noche durante un evento del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. «Hay centenares que se fueron con el ofrecimiento falso de la derecha, que iban a disfrutar las mieles de otros países, y terminaron lavando pocetas, como esclavos y mendigos», dijo el presidente. El presidente Nicolás Maduro tildó de «Mendigos» «What Happens Next is Insaneando Refini Stories» en Tundo 12.345.678.910.